¡Hola amigos! Bien, vamos a jugar un poco de Pac-Man, esto es épico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Supra! ¡Supra! Hulk, Baby, Smash, Joder Vamos, ahí está Primer nivel, listo Vamos con el segundo A ver si puedo Voy a ver si Voy a ver si Vi son подпис würden ECO Levos Toda Toda Vamos, vamos No se para que sirvan las orejitas No hace mucho tiempo que no jugaba Vamos Vamos, vamos Persecución fantasmina ¿Dónde vas? No, 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 vech ¿Dónde vas? No, ya sé, me vech Si puedo, me falta uno Ahí está Toma Toma, papá Ok, ready Go Pa, 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 pa Nunca pasó de esta parte Pero No es imposible No es imposible Son las bolitas rojas Así que pues Me voy a detener A ponerme a comer fantasmitas Surprise Surprise si puedo si puedo lo estoy haciendo demasiado bien nada bueno aquí ya ya sería muy me cago en todo Ready Go Ready Go Ready Go Pac-Mac baby Casi Pac-Mac baby, si no se lo hagas para comer las bolitas bien en hd para comer bebé como en los bolitos y en hd por favor por favor por favor corre 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 vamos sorpa es más apacar Ay no Bien Hasta aquí este gameplay de Pac-Man Si quieren más Solo díganme y toda la onda Espero les haya gustado Denle like, menita arriba Todas esas cosas Y nos vemos para la próxima Bye ¡Suscríbete!